El indio El indio El indio Esta pero mal no ¿Vale? ¿Dónde? 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 ¿Dónde aprecio? ¡Suscríbete! ¿Vale? ¿Vale? Yo cortei el músculo, ¿verdad? ¿Vale? ¿Vale? Yo voy a poner la peza. ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete! ¡Vale! Realmente estos puntitos para soltar, si no soltar, vamos retirar, pero es común soltar porque la piel es muy fina, cuando se cicatrizan, la fechando y soltamos el punto. Soltar, abre. Normal soltar, ¿no? Sí. La piel es muy claridad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!